Me voy Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estaba siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo Yo no fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y que renueve en año nuevo Te perdiste de lo que no encontraras En ningún otro lugar Románticos Haciendo cupia Megabarrio Megabarrio Me voy Me voy pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estaba siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo Yo no fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y que renueve en año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Románticos Haciendo cupia Megabarrio Me voy pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Y me era el que te acompañaba El que estaba siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo Yo no fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y que renueve en año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y que renueve en año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste En mi amor Mega Barrio KDU Estudio Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije Que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estaba siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo Yo no fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y que renueve en año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Románticos Haciendo cumbia Mega Barrio Mega Barrio Mega Barrio Tu No 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 Compela